Este aporte que hace el gobierno de la provincia es también en función del tributo que aporta cada uno de los misioneros. El otro aspecto de centralizar un poco para las unidades coronarias no se saturan. Sí, por supuesto, acá Villa Cabello tiene una población muy amplia y creo que viene muy, pero muy bien que tengamos esta posibilidad de atención en este amplio sector de la ciudad. Estamos hablando también del sector de Itambehuazú, que de hecho esto también va a dar cobertura, ¿no? Sí, va a dar cobertura también a Itambehuazú y a una gran zona, la parte oeste de la ciudad, que por supuesto hoy con esto es un importante avance en salud. La diferente análisis que hace del comportamiento del ciudadano con los rubros que se fueran habilitando, ¿cuál es la última evaluación que viene haciendo con más rubros, más horarios? Y bueno, como siempre decimos, siempre hay un comportamiento disparo donde un sector de la sociedad actúa con mucha responsabilidad y solidaridad, en tanto otros por ahí no tanto, pero que tenemos que seguir en esta lucha y tratar de bregar entre todos para que se haga con mucha responsabilidad el cumplimiento de los protocolos en los diferentes sectores. ¿Qué estaría haciendo falta con estos sectores que nos dan el tratamiento básicamente a la normativa del centro? Yo creo que es una cuestión personal de cada uno de responsabilidad y solidaridad. Acá no hay otra que no podemos nosotros desde la parte provincial o municipal estar cuidándolos como si fueran niños, sino que realmente la madurez de cada uno hace que actúen con responsabilidad. A propósito de comportamiento, ¿cómo respondió el posadeño con la clasificación de la basura? Está respondiendo bien, es lento el proceso porque estamos recién iniciando, estamos a un mes y medio y seguramente hay muchas cosas más por corregir.